...decidimos ocuparnos de aquellos que no pueden esperar, me refiero a ustedes, nuestros queridos jubilados, nuestros queridos abuelos. Fueron muchos años de prometerles, muchos años de no cumplirles, y dijimos vamos a enviar una ley para que termine con este problema, y que realmente los jubilados cobren lo que les corresponde en la República Argentina. Algunos ya habían iniciado juicio, lo habían ganado y ni siquiera así le pagaban. Otros están en trámite judicial, y otros ni siquiera dijeron vale la pena hacerlo. También contempla a aquellos que no tengan sentencia firme, que también pueden encuadrarse, y aquellos que no iniciaron juicio que comiencen a cobrar a partir de septiembre el haber que les corresponde. Y también todos los que se jubilen a partir de ahora a partir de los 65 años, aunque no se hayan jubilado, tengan derecho a una pensión a la vejez, para que todos tengan el cuidado del Estado. Y además, para poder pagar todo esto, para poder financiar todo esto, hemos llamado a un sinceramiento fiscal.